Se preguntarán qué hace un tipo como yo, que a duras penas se puede rascar la espalda en una clase de hot choc. Pues bueno, nos estamos poniendo buenos. Eso fue lo que me dijo Antonia cuando me invitó a venir. Después de escucharla repetir por horas lo perfecto que era Daniel y de todo que soñaba hacer con él, decidí que tenía que contarle la verdad. Toña, te tengo que decir algo. Dime. A mí Daniel no me da buena espina y yo creo que él no es el hombre para ti. A mí es normal que te sientas así, yo entiendo. ¿Sí? Claro, tú eres como mi hermano y no quieres que Daniel me lastime. Pero tranquilo, eso no va a pasar. Él es demasiado lindo. Mira, yo llevo mucho tiempo pensando cómo decirte esto, porque lo último que yo quiero es hacerte daño. Pero... Yo escuché a Daniel hablando con un amigo de ti. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Antonia, que lo único que ese hombre quiere es acostarse contigo. Mira, vos ni lo conoces, ¿ok? Él es lindo, tierno. A ni él no le importa el sexo, ¿ok? Y él no es de sus mañas. ¿Sabes qué? Hablamos luego. Eh... Antonia, ¿qué te pasa? Ay, esta máquina no funciona y estoy de afán. Ajá. En serio, dime la verdad. ¿Qué te pasa? Bueno, pues me peleé con Camilo. Estábamos hablando y me dió unas cosas de Daniel que no son ciertas. Anton. Yo sé que él solo me quiere proteger, pero no es una forma de hacerlo. Pero no peleen. Ustedes dos son mejores amigos y se aman. Sí, Mari, yo sé. Pero pues me da mucha rabia. Pues es que lo que pasa en todo, yo creo que Camilo no conoce muy bien a Daniel. Entonces, ¿por qué no haces como que se conozcan? Pues van a cine o vamos. Pues me puedes llevar porque hace rato que quiero conocer a tu amigo. ¿Será? Sí. Vamos. Vamos. Hola. Camí, no me gusta pelear contigo. No estemos bravos, sí. Te tengo una propuesta. ¿Por qué no vamos al cine esta noche y arreglamos las cosas? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hola. Perdón por llegar tarde. No te preocupes, igual tenemos que esperar a Daniel que está en el baño. Yo de ella me esperaba cualquier cosa. Literal. Cualquier cosa. Vamos, que ya nos toca. Linda, ¿será que puedes pagar? Es que... Deja la billetera. Claro. Anto, tranquila que yo pago. Me da por favor tres boletas para... Cuatro. ¿Cuatro? Sí, es que Mariana ya viene. ¿Qué? ¿Qué? Linda, ¿será que podemos cambiar? Es que no me gusta el pasillo. Claro. También te dicen las meias románticas. Bueno, y nosotros nos vamos, voy a llevar a Dani a la casa. Cami, ¿será que tú puedes llevar a Mari? Sí, sí, claro. Chao. 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 Cami, ¿entonces vamos? No, yo tengo que recoger a Berta. Hablamos luego, ¿sí? Pídese un taxi. Chao. 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 Ta-da. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.